Y en más temas, el enviado especial de los Estados Unidos se refirió a la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República. Nosotros pensamos que las acciones del primero de mayo no contribuyen a ese esfuerzo porque no están en cumplimiento de la Constitución o el procedimiento legal. Fue uno de los motivos por el cual el enviado especial de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, visitó El Salvador para conversar con actores gubernamentales y sector privado sobre la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República durante el primer día de la actual legislatura. Tenemos que analizar si las acciones conforman con nuestra visión de cómo debe ser vaciada nuestra cooperación. Tenemos una agenda concreta y positiva que queremos avanzar. Para poder tener eso, es importante ver que hay soluciones, resoluciones que cumplen con el Estado de Derecho y con el pleno pegamento. Y en el Departamento de Estado de los Estados Unidos para definir cuáles son los siguientes pasos. Lo que pasa en El Salvador afecta directamente a los Estados Unidos. Para nosotros lo importante es crear esas condiciones, esa confianza en la jurisprudencia de El Salvador, esa confianza por parte del empresariado, pero también de la sociedad, de que pueden tener confianza jurídica en las determinaciones que no son decisiones políticas. Y es por eso es que abogamos siempre por la separación de poderes. Este miércoles culminó la visita de Zúñiga, sostuvo reuniones con actores políticos, incluso con el presidente de la República, Nayib Bukele, y aseguró que se busca trabajar por el bienestar de El Salvador. Intereses que compartimos con El Salvador acerca de la creación de prosperidad, de esperanza, de empleo, de fortalecimiento de la seguridad, y más que todo el fortalecimiento de la gobernanza, de la buena gobernanza en Centroamérica. Este es un informe de Marcela Rivera.